Ya, buenas tardes, estamos de vuelta. Así es, Alexi, ya estamos viendo en pantalla a nuestra siguiente invitada del día de hoy, porque estamos junto a Cecilia Jara Jerepe y encargada de ventas de Regalando Salud. Bueno, este es un emprendimiento de guateros de semilla que ayudan a disminuir los dolores articulares. Además, se puede usar en calor o frío, tela 100% de algodón y uso en cualquier época del año. Así que queremos conocer estos productos, pero por supuesto también queremos conocer más a la Ceci, así que la vamos a recibir con un fuerte aplauso acá contigo en la tarde. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, chicos. Muchas gracias por la invitación. De nada. Muchas gracias por recibirme en su casa. Qué buena tenerte acá. Sí, que bueno, yo conocí a Alexi. Un gusto estar aquí con Javi también. Contarles de mi emprendimiento. Eso. Que nació hace cuatro años. ¿Hace cuánto nace hace cuatro años? Hace cuatro años nació cuando yo vivía en Colbón. Nació porque yo, bajo una necesidad propia de mi salud, empecé a usar guateros porque soy enferma reumatológica. Estoy diagnosticada. Entonces, cuando yo hacía mi guaterito, no faltaba la amiga que me decía, hoy me lo vendí, me lo regalé. ¿Me hacía uno para mi mamá? Entonces yo dije, oye, aquí puede haber una. Sí. Entonces, de ahí me empecé como a interiorizar más en los beneficios de los guateros de semillas. Claro. Y me di cuenta que es algo tan natural, que es algo saludable porque hay un 80%, según el ISP, el 80% de las personas se automedican. Anergésicos, paracetamol, el ibuprofeno, o sea. De verdad, sí. Entonces, ¿qué mejor que usar un producto que no es tóxico, que no es dañino para la salud, no te va a dañar el hígado, no te va a dañar los riñones? Exacto. Y es de uso de libre demanda. Entonces, tú lo puedes usar todo el día tu guaterito, ya sea de semilla, o sea, con piedra ceolita, que es una piedra volcánica, traída desde Quina Mávida. Y qué mejor. Son muy milagrosos. Son maravillosos. O sea, los beneficios son geniales. Oye, Ceci, me llamó la atención, por ahí decía la Javi, ¿se puede usar así tanto como calor como frío? Claro. En frío se le llama crioterapia. Ya. Ya, que tú lo metes dentro de una bolsa plástica al congelador y después lo puedes usar, por ejemplo, para una cefalea. Para un moretón, para un golpe que está después de jugar fútbol, lo primero que necesitamos es frío. Es frío. En caso de los golpes, primero frío. Y después, el mismo guaterito se puede usar, claro. Mira, y mira sus ojitos, cómo están los ojitos de Lexi en estos momentos. ¡Qué tenura! ¡Ay, qué lindo tutito! Se está recuperando. ¡Qué tenura! Están súper, súper bonitos y de verdad que son súper útiles porque bien como nos cuenta Ceci, lo podemos usar tanto en frío, que también ayuda a desinflamarnos, ¿cierto? Cuando amanecemos con la carita así como medio hinchada, tenemos un viaje, lo que sea, lo dejamos preparado ahí en el frío, en el refrigerador. Y después en la mañana lo podemos utilizar. También sirve caliente. Cuéntanos las propiedades y cómo se llama. Claro. En caliente se le llama termoterapia. La termoterapia es porque ofrece el calor. Entonces, en el calor podemos ponerlo... Yo un día una chica me habló porque tenía hiperlordosis y tenía recién tres meses de embarazo. La hiperlordosis es cuando la columna es muy quebradita la cola. Sí. Entonces ya con tres meses de embarazo me decía, no puedo dormir. Y yo así, pero ¿cómo? Entonces ella me contactó, me compró un guaterito lumbar que yo le llamo a este. Entonces me dice, al otro día en la mañana, a las 6 de la mañana me llega un mensaje y me dice, Ceci, ¿no tienes idea lo bien que dormía noche con mi guaterito? Lo usó con termoterapia que lo calentó y lo puso en su espaldita y durmió genial. Para mí eso es un valor agregado, el saber que esa persona que se llevó tu producto, después te dice, oye, dormí súper bien. Como no dormía hace semanas. Sí. Entonces imagínate. Es como el pago tuyo. Claro. Claro. Porque yo también sufriendo de dolencia, sé que te cambia la vida cuando te sientes un alivio. O sea, tú aquí no adquieres un producto, adquieres un alivio, adquieres un bienestar. ¿Te fijas? Sí. Entonces cuando uno está bien, se nota. Exacto. Qué bonito poder ayudar a esas personas a mejorar su calidad de vida. Sí. Porque no es normal vivir con dolores. La verdad que muchas veces nosotros nos acostumbramos, sobre todo las mujeres, nos acostumbramos a sentir dolor. Sí. Pero no debería pasar eso, uno debería buscar algún tipo de solución. Sí. Y qué mejor encontrar una solución natural que nos va a ayudar y que además es económica. ¿En qué sentido? Que usted hace la inversión una vez y le puede durar cuánto tiempo. Sí. Contémosle eso también a la gente, Ceci. Claro. Pero por ejemplo, este guatero que se llama cervical, tiene forma de U que uno se lo pone aquí en los hombros, en el cuellito, tiene un valor de 10.500 pesos. Pero te dura un año fácilmente mientras no quemes la semilla. O sea, si lo calientas en el microondas, es importante no quemarlo. Lo pones uno o dos minutos y lo puedes usar. Pero puede durarte un año fácilmente. Yo tengo personas que me dicen, oye, está un poco cochino, pero todavía me dura. ¿Te fijas? Entonces, o sea, 10.000 pesos versus 365 días del año que lo tienes disponible para ti, es maravilloso. No hay por dónde perder. Exacto. No, es maravilloso. Y de verdad que muy buenos los precios también. Sí, buenísimo. Buenísimo. Y el que tenemos por allá, ¿qué es? Entonces, mira, ese yo le llamo una muñequera porque la tendinita empieza en la muñeca. O con el capiano que empieza los problemas. Pero todos estos dolores empiezan a subir. Entonces, yo lo hice bien amplio como para subirlo hasta el codo. No sé si a la anexi le llega hasta el codo. A mí por lo menos me llega hasta el codo. Sí. Bien, sí le llega. Sí, le llega. Entonces, ahí la persona lo puede usar tranquilamente. Esto también se puede usar debajo de la ropa y nadie lo va a notar. Está libia ahí. Ahí está, ¿no ves? Claro. Ahí está. Exacto. Entonces, las personas se comunican conmigo y me dicen, oye, tengo tal dolor en tal zona del cuerpo, ¿qué me puedes hacer? Entonces, yo ahí les digo el diseño, la forma que yo le puedo ofrecer. Buena. Perfecto. O sea, te adapta ahí a la necesidad también. A la necesidad del cliente. Y a mí me llegan solamente por recomendación las personas. Genial. Ah, siempre por recomendación. Súper. ¿Qué pasa con las mujeres que sufren de dolores menstruales? Oye, hay unos que yo hago en forma de corazón. Cuando las mujeres están con su luna, que nosotros también le llamamos cuando está la luna, para el dolor menstrual, hay uno en forma de corazón, hay unos redonditos, hay unos más chiquitos como estos que a veces las alumnas lo compran así bien chiquititos para usarlo debajo del uniforme. Ya. Porque los dolores premenstruales o menstruales, como mujeres sabemos que son horribles. Y tomar medicamento ayuda, sí. Pero algo natural. Nunca está de más. Nunca está de más. No, nunca está de más. Yo no digo que no, no, que dejen de usar los medicamentos, no. O sea, el tratamiento médico, sí, síganlo. Pero, ayúdense con un buen ejercicio. Eso, eso. Eso. Eso va a ayudar. Exacto. En el fondo eso nunca va a ser perjudicial, todo lo contrario. Va a ser un plus, va a ayudar a aliviar más rápido, ¿no es cierto? Y no estar dependiendo quizás siempre de los mismos medicamentos, porque bien lo decías, muchas veces nos automedicamos. Vamos incluso hasta un negocio a comprar ciertos medicamentos. ¿Esto por acá? En cambio acá es algo que vamos a tener disponible. Cuidá, camarita amiga. Oye, Alexis, te queda súper bien. Uno igual puede elegir el diseño. Sí, sí. Yo puedo dar como una carta de colores disponible, porque esta tela se llama loneta, que es alta en algodón. Perfecto. Es resistente. Es resistente. Es resistente para el calor cuando la semilla está calentita o la piedra ceolita está calentita. Tiene que resistir. Porque igual de repente me han llegado personas a comprar, me dicen, es que me compré uno en la calle y lo puse a calentar y empezó. Y resulta que estaba con un maíz que se hace cabrita. Entonces cuando se calienta en el micro. O sea, he escuchado acá, y todavía en estos cuatro años he escuchado muchas cosas. Así que. Hay gente muy. Claro, porque la gente no sabe qué tipo de semilla lleva adentro. Claro, lo hacen por lucrar nomás. Pero yo voy más allá del lucro. Igual esta es una empresa familiar. Por ejemplo, mi sobrino me apoya con la contabilidad, mi hijo con las cotizaciones, mi hijo menor, es el que timbra las bolsitas de papel para hacerlas en tres. Todos participan. Qué lindo, qué lindo. Me encanta. Perfecto. Ahí está, buenísimo este, ¿verdad? Sí. Este para qué lo utilizan harto para el dolor de hombro, incluso para el estrés. Para el estrés. Sí, porque por ejemplo, yo cuando me siento muy estresada, aquí me empiezan todos los dolores. La contractura. Todo, todo. ¿Qué se recomienda, caliente o frío? Caliente. Caliente. Sí, uno se siente como más cansada, más orada. El peso, el típico peso que se siente. Y la forma también hace que tus manos queden libres. Sí, porque no te molestan en nada, puedes seguir haciendo tus cosas. Exacto. Súper. Súper. O acostadito, acostadito. Perdón, es decir, las personas que sufren de hernia en el lumbar. Hernia lumbar. A este yo le llamo lumbar. Ya. Ya. Por el tamaño, porque te sirve para la espalda baja, tanto como la espalda alta. Entonces, para las hernias también sirve el calorcito. Siempre el calorcito va a ayudar a la circulación de la sangre, a las articulaciones. Siempre te va a ayudar de esa manera. Perfecto. Qué buena. Oye, Ceci, ¿cómo llega el momento donde tú empezaste a descubrir este mundo? Bueno, dijiste que por ti. Sí. Empezaste a averiguar, a investigar y dijiste, ya, por aquí vamos a probar. Sí, con la erboterapia empecé a ver, porque por ejemplo los guaderitos. Por ejemplo, este que te puede ayudar para el estrés tiene lavanda. Lavanda que yo misma cosecho y deshidrato. Por ejemplo, este tiene manzanilla. Este, que es para los ojitos o para la frente, también tiene manzanilla. Mira. Entonces, todos tienen su algo. No hay llegada a echarle algo. No, y la semilla que yo uso se llama mijo dorado. ¿Por qué uso mijo dorado? Porque hay otras semillas como el trigo y el maíz que no me gustan, porque después, con el tiempo, empieza a salir el olor a pan. Ya. Y esto, tú puedes tener un año con un guatero, con mijo dorado, y no vas a sentir un olor a semilla, sino que vas a sentir siempre ese calor. ¿Te fijas? Buena. Entonces, es muy, muy entretenido. O sea, no traen aroma. No, al menos el aroma de la hierba que se le puso. Ya sea, por ejemplo, hoja de eucalipto. La hoja de eucalipto también para el tema pectoral. También sirve. También tengo. Buena. O sea, la persona te tiene que decir ahí para qué lo quieren, ¿no? ¿Cierto? Y ahí tú le recomiendas cuál es el que más le acomoda. Sí, espectacular. Perfecto. Lo otro, Ceci. Sí, la gente que no sabe porque en la casa de repente nos falta que le regalan a una persona y no sabe quizás cómo utilizarlo. Esto no se puede lavar, ¿no es cierto? No. Ya. Entonces, si usted tiene una en la casa, no lo lave. Compre ese otro si está muy viejito. Sí. No, no, porque no hay que someterlo al agua, a la humedad. Porque el microondas de por sí le va a hacer, le va a producir humedad. Entonces, muchas veces tú vas a abrir el microondas y va a salir vapor. Pero es porque es propio del microondas. Ah, ya. Del microondas. Mira. Qué perfecto. Perfecto. Y siempre en una bolsita si lo va a colocar ahí en el refrigerador. Al frío. Sí, sí. Siempre en una bolsita. Sí, ahí se protege. ¿Dónde te pueden encontrar, Ceci? En Instagram. Ajá. Arroba regalando.salud-bajo. Ya. En Facebook, Regalando Salud. Y al WhatsApp, 40477021. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Hoy para la gente también, ¿qué le cuesta quedarse dormido en la noche? Por ejemplo, este mismo, ¿qué valor tiene? Porque este te puede ayudar incluso para eso, para relajarlo. Sí, este cuesta 3,500 pesos. Te debe relajar mucho. Mira, el precio buenísimo. El vehículo de casa aquí. Sí, sí. Sí, 3,500 pesos. Entonces, también trabajamos para empresas. Ya. Por si quieren regalarle a sus empleados. Por mayor. Ya hemos trabajado con empresas en donde han comprado bastante cantidad. Qué buena. Para regalar. Bueno, el hombre también es muy hallado regalando salud, ¿no es cierto? Sí. Porque en el fondo eso es. Hoy hay hombres que le regalan a su novia, a su polola, a su esposa y quedan como rey. Sí. Le digo alterado. Muy bien, muy bien, muy bien. Está bueno el dato. Está bueno el dato. Sí, así que no se compliquen los hombres porque le buscamos el ajuste, ¿verdad? Bueno, buen regalo. Y dentro del envoltorio y dentro de su empaque va un folleto explicativo cómo se puede usar el frío, el calor, los beneficios y qué productos contiene el water. Toda la información entonces viene ahí. Viene en mi caído. Perfecto. ¿Es cierto? Sí, súper. Súper, súper bueno. Porque eso pasa de repente, quizá uno le puede entregar la información a la persona que te está comprando, pero esa persona sí le va a regalar, quizá no le va a explicar bien a la otra persona y pueden que hayan esas dudas. Exacto. Cambio acá, con la información va a quedar siempre todo, todo clarito. Sí, claro. Ceci, ¿esto se puede usar de cualquier edad? De cualquier edad. Y esto es súper seguro porque este guaterito no tiene agua caliente que se pueda romper y mojar a la persona. Lo pueden usar adultos mayores, lo pueden usar niños, lo puede usar cualquier persona. Está diseñado para todos. Perfecto. Eso, me encanta que todos lo pueden usar. Cualquier grupo etario puede usar entonces estos productos maravillosos. Qué bien. Oye, Ceci, ¿también estás en las ferias tú constantemente? Por ejemplo, el fin de semana estuve en una feria acá en la Plaza de Linares por Cercotec, invitada por Cercotec, soy clienta de Cercotec. Y participamos tres días, viernes, sábado y domingo. Ahora, este viernes, sábado y domingo voy a estar en el Terminal Portal. Ahí, invitada por Market Maule. Y en noviembre vamos a estar en la Dolce Vita, también en una feria. Ahí estamos viendo el player. ¿De noche harían Dolce Vita? No me dieron el horario, me dijeron el mes, pero no me dijeron el horario. ¿Hallamos quizá de noche o no? Sí, de repente en la noche... Sí, vamos a ser solamente clientas de Cercotec. Qué buena. Súper. Bien. Tipo showroom. ¿Sí? Qué entretenido. Me encanta. Market Maule, ahí está. Ahí está la ficha. Entre el 11, 12 y 13 de octubre. Exacto. Ahí es para cualquier persona que quiera ir, no cuelga la entrada. Claro. No, ahí es el terminal. Vamos a estar ahí recibiendo a los pasajeros del Terminal Portal. Oye, qué bueno llevar todos estos, porque para ir en viaje, irse durmiendo, maravilloso. Verían, déjalo que se bajen del búbaros que van pasando ahí para que pasen a ver. Enviamos a regiones también. Eso. Enviamos a regiones. O sea, lo más al norte que hemos llegado ha sido a Antofagasta. Oye. Y Antofagasta hacia acá. Y de aquí hasta Concepción. Súper. O sea, Regalando Salud ya ha recorrido varias regiones. Recorrido varias regiones. Eso. Maravilloso. Ceci, cuéntanos, ¿cuáles son tus metas, tus aspiraciones con Regalando Salud? A ver, mi meta es de que esto sea más promovido, que la gente opte por algo más natural. Lograr sacar adelante a mis hijos. Tengo uno en la universidad y uno más chiquito. Entonces, mis metas son bien ambiciosas. No las voy a contar porque se pueden dar. Pero sí, hay metas, metas a corto, a largo plazo. Pero yo quiero que la gente se sane, se cure. Porque si nosotros nos fijamos, las farmacias, hay muchas farmacias en todas las cuadras. Y se están haciendo ricos. Entonces, no, volvamos a lo natural. Ayudémonos con esto y así evitamos de consumir tanto medicamento porque cada vez la población está más enferma. Así es. Está más enferma. Lamentablemente. Así es. Bueno, y el Día Internacional de la Salud Mental. Sí. Sí. Así que esto también ayuda al estrés, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo tan rápido, tan ajetreado, todo avanzó tan rápido que de repente nos dejamos de lado un poquito. Y acá nos conectamos nuevamente con nosotros. O sea, en preocuparnos de nuestra salud, en preocuparnos de sentirnos bien. Si esto le va a permitir sentirse más relajada, más relajado. Entonces, busque esta opción. Se mueve en la antigua. Porque es súper importante preocuparse de su salud, tanto mental, emocional, física, en todo sentido. Así que, no, te felicitamos, Ceci, porque siento que hay una vida y cambian la vida a muchas personas. Eso es súper importante. Y Javi, lo que estás diciendo al tema de la salud mental, un guaterito, tibiecito, calentito, en un momento de ataque de pánico, de ansiedad, sobre el pecho, tú te acuestas y lo pones sobre el pecho. El tener ese peso, pero calentito, te ayuda a bajar el nivel de ansiedad, te ayuda a bajar el nivel de estrés. Es súper bueno. A modo de dato, porque aquí en Linario hay una psicóloga que tiene mis flyers en su consulta, porque ofrece también ese beneficio. Oye. De la mano. Súper bien, yo no tenía idea. De hecho, tengo una amiga que sufre de eso y le voy a pasar el dato. Sí, sí. Ceci, no queremos que te vaya haciendo un regalito el día de hoy. ¿En serio? Sí, por supuesto. Te queremos regalar de cenar. De quine, 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 quine. Te ofrece, bueno, lo que va quedando. Uy, ¿quién pasaría por aquí que va quedando un poco, ah? Todos los días va a ser invitado. ¿Sabes lo que me gusta? Este aceite natural. Sí, es verdad. Sí. Es muy bueno. Esto te otorga un aceite maravilloso. Es muy bueno. La maravilla. Una de las grasas que debemos consumir, así que muchas gracias. Eso, mira. ¿No ves, Javi? Te dije unas cosas dulces. Mucho azúcar. ¿Por qué me echa el agua en este momento? Bueno, Alexi, pero para cuidarte, yo mañana no te voy a dar chocolate, para cuidarte de tu salud. Puedo hacer una excepción, puedo hacer una excepción por un día. Oye, Ceci, manda saludos, que quieras, algún mensaje, algún mensaje que quieras mandar. Sí, exacto. Bueno, a mandar saludos a los que me siguen en mis redes sociales, que los deje a todos los invitados. Eso. Agradecer a mis clientes, que más que clientes, son amigos, ya pasan a ser parte de amigos, porque igual yo les hago un seguimiento, vuelven otra vez a comprar productos. A todos ellos, a mi fiel clientela. Eso. A mis hijos, que son tres tesoros que tengo, son puros varones. Así que a ellos, la mamá de aquí está. Eso. Empoderada. Sí. También un saludo a Antofagasta. Él sabe quién es. Eso. Me encanta, me encanta, me encanta. Oye, desearte el mayor de los éxitos. Muchas bendiciones, Ceci. Muchas gracias. Sigue entregando salud, regalando salud. Regalando salud. Sí, exactamente, a la gente que lo necesita. Y también a la gente que no sabe esto, también, intervisarse en este mundo, culturizarse, aprender por intermedio tuyo, ¿cierto? Así que hoy día nosotros lo aprendimos también. Así es. Muy importante. Por supuesto. Muchas gracias, Ceci. Las puertas de Canal 30 están abiertas para ti, así que cada vez que quieras venir a contarnos algo, nosotros felices, felices de recibirte. Bueno, junto a la Ceci, nos vamos a ir a una breve pausa. Son muy chiquititas. Y a la vuelta volvemos ya para despedirnos del Contigo en la Tarde. Así que no se despeguen. Un besito, nos vemos. Un besito, nos vemos. Un besito, nos vemos.